Digo, porque incluso hay por ahí desplegados en las redes sociales donde señala que van en contra de los homosexuales, en contra de las personas que tienen VIH. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Creo que, digo, bueno, ahorita es una cosa, vamos, que no se acepta, sobre todo por ser este tema, ante el cual haya reaccionado la sociedad mexicana y que se haya organizado para, no para protestar, sino para defender lo que le corresponde. Y que es algo que no está dispuesta la sociedad a ceder, simplemente porque se trata del derecho de los padres a educar. Esto es lo que se defiende, un derecho que el Estado no les puede quitar. Y es aquí donde, precisamente, no es ir en contra absolutamente de nadie, no se va en contra de ninguna persona, de ninguna preferencia sexual, nada, en lo absoluto. Es únicamente decir, somos la familia y una familia que debe ser respetada. ¿Cuáles son los argumentos que tiene la Iglesia Católica para oponerse a los matrimonios igualitarios y a la posibilidad de la adopción? Bueno, mira, en primer lugar, la postura de la Iglesia es muy clara. De decir, esto que se propone no es un derecho humano, en primer lugar, no es un derecho humano. Los derechos humanos se defienden por encima de cualquier cosa. ¿Y la Iglesia qué es lo que defiende? Pues, en primer lugar, lo que es la familia natural, ¿sí? Familia natural y, sobre todo, lo que es el matrimonio. El matrimonio que no puede simplemente cederse como tal a uniones que no corresponden a lo que es su propia esencia. Y entonces, la Iglesia, igual, en consecuencia, dice, bueno, pues esto no puede ser una familia, en el sentido estricto de partiendo de un matrimonio que no existe, porque no es tal, ¿sí? Es una unión y como tal, pero la Iglesia simplemente no acepta esto en el sentido también de las consecuencias que esto conlleva. ¿Cuáles consecuencias? Una de las consecuencias, es decir, es muy sabido, conocido, personas que, por ejemplo, viven en esta superferencia, deciden unir sus vidas con todo respeto. La Iglesia allí no interviene, pero sabemos que son muchas veces relaciones muy inestables, que como empiezan hoy, te duran poco tiempo. Se podrá decir, bueno, pero es que es lo mismo en la sociedad, en las relaciones heterosexuales, es verdad. Sí, pero físicamente y psicológicamente sabemos, como un niño, pues todos nosotros venimos necesariamente de un hombre y una mujer. Forzosamente, no podemos venir de otra manera. Entonces, nuestra naturaleza llama lo que es el fortalecimiento también psicológico, el apoyo presencial, que sabes perfectamente cómo cuando no existe una familia para aquel menor, cuando solamente es una parte, pues se vive situaciones a veces de cierto conflicto.